Bien. Esta es nuestra clase 5, que son técnicas para escuchar e interpretar audios en inglés. Acá hay una pequeña introducción que nos habla sobre por qué uno no entiende cuando otros hablan en inglés, ¿verdad? Obviamente porque no es nuestro idioma nativo, ¿verdad? Punto número uno, no solamente con el inglés, sino con todos los otros idiomas, ¿verdad? Y nos habla un poco de las funciones del oído, del proceso lingüístico, o sea, que es algo complejo. No es simplemente que uno escucha y ya sabe a qué se refiere, ¿verdad? Sino el cerebro interpreta una cosa, después el contexto otra cosa. Es un proceso complejo. Bueno. Y como todo complejo tiene, perdón, como todo proceso tiene... Entonces uno va aprendiendo a escuchar y a entrenar el oído para saber, a ver, 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 a ver. Vamos a ver, 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 a va a redirigir a un video de YouTube. Acá tenemos una introducción que nos dice que esto nos va a servir para poner a prueba nuestra capacidad auditiva. Para eso hay ciertas técnicas que van a utilizar. Son cuatro técnicas. Una son, la primera es tomar notas. Eso se ve en el ejercicio uno. Después le voy a mostrar. Después también está la repetición. Eso se ve en el ejercicio uno y dos. Después está la repetición. Después va a ir anotando. En el caso de que no sé, ahora pueden escribir simplemente así, por ejemplo, ¿cómo escucharon? ¿Sí que me habló ahí? En este caso, en este caso, en este caso, en este caso, tenemos que leer otra vez y volvemos otra vez a escuchar. Y vamos ahí a tocar a los niños y lograrán esta post, a la distancia de ustedes, y no los escuchan. ¿Qué es lo que ustedes pongan? ¿Qué es lo que ustedes pongan? De hecho, por ejemplo, con las otras tareas que hicimos en nuestro blog, entonces van a presentar, ah, sí, muy bien, había sido, voy a anotar entonces, y empiezan a relacionar. Entonces, por ahí, de parte del video lo van a anotar, por ejemplo, entonces anotan la parte en qué parte se dijo así, ¿verdad? O pueden marcar, por ejemplo, y otra frase, por ejemplo, find and you, eso, por ejemplo, sí dijo así en el video, entonces, qué sé yo, pueden marcar de otra forma, o pueden, o sea, pudieron captar, así como están en el video, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, bueno, hasta ahí que están, ¿pudieron entender? ¿Puedo ver? Sí, 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 a ver, ¿quién le das? ¿Hola? Joel se cayó y te no dijo. No tengo más preguntas. Ah, bueno. ¿Karen? No, ok, lo preguntaste un poco. Ok, Karen. Ok, Dalia. ¿Joel? No sé, Joel se va a dormir, o sea, no sé. No, profe, sin preguntas. No, me perdí en mi aplicación. Bueno. Bueno, y entonces, si es que no hay preguntas, porque me parece que ya no se van a unir más los otros chicos. Bueno, de todas formas, si tienen alguna duda de eso, pueden escribir en el grupo, ¿verdad? Y bueno, entonces, si está todo ok hasta acá, entonces finalizamos nuestra reunión, ¿les parece? Sí, profe. Dale, chicos, les agradezco bastante la participación. No se olviden de enviar también sus tareas atrasadas, ¿sí? Gracias, profe. Dale, a ustedes. Bye, bye. Gracias, profe. Muchas gracias. Bye. Chao, profe. Chao, chao.